Oye, estuvimos este, estuvieron este fin de semana en el YouTube. ¿Tú dónde estuviste? YouTube Teeter. No, yo estuve aquí en México. Ah, estuvimos. Estuvieron, perdón, estuvieron, yo no. En el YouTube Teeter, este, Adrián Uribe y Adal Ramones, ellos presentan su show de Chavos Rucos, pero al final terminaron cuatro en el escenario, Adal Ramones, Adrián Uribe, Omar Chaparro, y Eugenio Derbez. Que viven precisamente. Que Eugenio vive allá en Los Ángeles, y Omar está entre México y Los Ángeles. Está entre México y Los Ángeles, mira, ahí están, estaban bailando, creo que era la canción de. Sí, es Omar, ¿verdad? De Omar Chaparro. Entonces, pues, Omar, a ver a quién le salió mejor, pues, tú eres el que la hace. Bueno, a Eugenio no se le da mucho el baile. Es como, imagínate a Eugenio y Victoria cuando eran novios. Sí, sí, ve, 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 o sea, le echa ganas igual que la señora Victoria Rujo, pero sí no se le da mucho el baile. A Omar Chaparro sí se le da, pero qué padre ver a cuatro mexicanos, Gustavo, en el escenario de ese lugar tan importante de Los Ángeles, y que les esté yendo tan bien, ¿no? Y fíjate que, digo, obviamente fue exprofeso que llegara, fue de casualidad que llegara Derbez y Omar, porque viven ahí ellos, y este viernes van a estar en el Virgin, en el casino de Virgin, ahí en Las Vegas. Ajá. Es decir, están haciendo un buen número de presentaciones allá, ¿eh? Ay, qué padre, ve. O sea, el espectáculo es de Adrián Uribe y a Dal Ramones. Oye, pero yo creo que ya estaba planeado porque todos iban de negro, ¿o qué? O todos se visten de negro, ¿o qué? No, no sé, no creo que se hubiera planeado, Gus. Yo creo que se los pidieron, ¿eh? ¿Por qué iban los cuatro de negro? Ah, sí, ¿verdad? También está de gris, Eugenio. No, de negro, 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 ¿no? Ay, tú no alcanzo a ver bien. No, de gris, ¿no? Nos hacen falta nuestros lentes, Gus. Sí, un poco, bueno, a ver si lo... Ay, pues qué padre ver a cuatro, cuatro grandes, de verdad, triunfando así. Cuatro mexicanos. Cada uno, exactamente, cada uno por su lado. Bueno, y además, esta unión de Adrián Uribe y a Dal Ramones suena muy bien. Con el espectáculo de Chavo Rucos. Con el espectáculo de Chavo Rucos. Que los Chavo Rucos son de cuarenta, ¿no? Sí. No, y eso ya pasan. O sea, Adrián debe tener cuarenta, yo tengo cuarenta y seis años, debe tener Adrián Uribe. Cuarenta y seis, cuarenta y siete. Ajá. Y a Dal Sesenta. No, pues ya no son tan Chavo Rucos. Ya son Rucos, más bien, ¿no? Ya están más grandecitos, pero qué padre, sí se me antoja ver este show de Chavo Rucos con Adrián Uribe. Fui a ver el sábado el estando.